Introducción al Aprendizaje en Línea Este curso es requisito para los estudiantes de Nook University, división online. El mismo está diseñado para simular las experiencias en línea que tiene un estudiante de Nook University. Tiene como meta general lograr que el estudiante conozca las funcionalidades de Canvas, la plataforma de educación a distancia institucional, y sepa cómo utilizarla en el transcurso de su carrera universitaria. La metodología del curso provee información práctica que guía a los alumnos a participar en un curso e integrarse a las actividades generadas por la comunidad universitaria.